Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Venegas Rautista, soy del Grupo 206 y mi talento es el canto. Este es el sabor de sus vidas, y no puedo tener cuenta, tu eres la razón, 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 tu eres la razón. Este es el sabor de sus vidas, y no puedo tener cuenta, tu eres la razón, 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 tu eres la razón. Este es el sabor de sus vidas, y no puedo tener cuenta, tu eres la razón, tu eres la razón, tu eres la razón, tu eres la razón. Este es el sabor de sus vidas, y no puedo tener cuenta, tu eres la razón, tu eres la razón, tu eres la razón, tu eres la razón. Este es el sabor de sus vidas, y no puedo tener cuenta, tu eres la razón, 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 tu eres la razón. los invito a la comunidad frente a la preparatoria para el azarocardemo a Cauten por mi y que asistan al evento el viernes 6 de marzo a las 6 de la tarde en el teatro y los esperamos